Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo os lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Tauro y no hace falta que me creáis a mí. Sí a los ángeles y arcángeles que tocan y nos ayudan bajo la mano de Dios. Si queréis esa mano de Dios voy a tener el cubo de Metatrón canalizado con todos sus poderes en nivel magia. Esto realmente tendría otro valor. Yo lo comparto para el nivel miembro. El amuleto de Zadquiel de San Rafael. ¿Queréis de verdad hacer cambios? Empezad a llevarlo y Tauro con lo que hemos sabido de tus lecturas sobre todo la general yo lo he hecho lo pondría en mi pecho. No hay nada que sea imposible para ellos. Creed. Y ahora sí empezamos para saber Tauro. ¿Qué te espera con esta persona? ¿Qué está ocurriendo? Hay un mago detrás. Se puede hacer magia de muchas maneras. No necesitamos siempre hacer una ceremonia. Vamos a saber qué es lo que te quiere decir y cómo podéis cambiarlo Tauro. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, cómo se siente y cómo vais a conseguir a estar con esta persona. ¿Qué tenéis que hacer Tauro? Y de repente, sabéis que tengo las barajas muy cerca, intuitivamente he pensado que debía de sacar esta baraja. Y luego unos mensajes para vosotros. No le voy a dar la vuelta. La he barajado. La tenemos así. Y al final os sacaré unos mensajes. Esto es intuitivo. El arcángel San Rafael me está dando muchos mensajes. Vamos a dejarla para que vosotros lo veáis aquí. Y empezamos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y lo que os voy a decir es totalmente cierto. Aquellos que llevéis vuestro amuleto de San Rafael, hagáis las meditaciones, vais a ver algo distinto. Como esta persona ya no está tan aislada. O si es tu pareja, o si quieres encontrar un amor verdadero. Hay más de cuatro ángeles y arcángeles en esa meditación. Los que la han hecho lo saben. Empezamos ya, Tauro. Y si quieres que tu lectura semanal sea real, yo os doy estos consejos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de marzo y próximos, Tauro. Ya hay aquí guías, amigos. Velas encendidas. ¿Las encendéis realmente? ¿Creéis? En vuestra lectura general hay un desafío. Yo os lo voy a repetir ahora con la templanza. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? El 333. Tauro, fue una manifestación. Lo debemos de dejar aquí. La primera vez que te vi. Tú quieres esto, Tauro, ¿verdad? No solo saber qué siente. Sí, eso lo podemos saber. Yo fácilmente. Visiones, sueños, el tarot, oráculos. Lo que queréis aquí es que esta persona esté con vosotros. O que vuestra relación vaya mejor. Mirad lo que os he dicho al comienzo. Mi intuición, mis guías no fallan. Hay un reto. La templanza. Número 14, Sagitario, Arcano Mayor. El primer reto es que tú creas. Las personas que han venido con las que trabajo y que creen y esperan, obtienen resultados. Cuando alguien se desespera y tiene que pasar ya, es que solo son tres semanas o son dos meses y... Amigos, si tenemos poca fe y creemos que Dios, nuestros ángeles y arcángeles no hacen nada por nosotros, ¿cómo pensáis que ellos se sienten? Si ya lo están haciendo. En primer lugar, Tauro, vas a encender unas velas blancas para tu Virgen, tu Arcángel San Miguel, San Rafael, que abre con el número 3 al lado de la templanza, para que tu persona se sienta mejor contigo, para que solucionéis problemas, para que tengáis diálogos de apertura y amor. Yo no digo no funciona, ¿no funciona el qué? Tauro, ¿no funcionan? ¿Los ángeles no funcionan? ¿Dios no funciona? Funciona todo. El universo es un engranaje perfecto. Las almas y llamas la primera vez. Antes en la Tierra aquí, como un alma. Y esto es un proceso real. En la meditación también lo veréis. Entonces, encuentro la primera vez que tú y yo, vosotros, siendo adultos os conocisteis. Tauro, tú estás ya enamorado o enamorada de una persona. Vas a conseguirlo si haces lo que te digo. No te desesperes si pasan tres meses. Es que no funciona, amigos. Cuando alguien me dice esto, y evidentemente no ha pasado mucho tiempo, y ya desde los primeros días se sienten ansiosos, yo digo, ¿cuánto vale la fe? ¿Cuánto hay que mostrar? ¿Qué tiene que hacer Dios? Sentarnos con nosotros. Y entonces hablarnos. Y mostrarnos las imágenes. Entonces, si creemos, Dios es todo, cada partícula. Cada sitio en el que estamos. Y si yo estoy aquí, es porque creí. Yo no dejé todo por nada, amigos. Hice lo que ellos me dijeron. Y así estoy, amigos. Feliz. Las almas y llamas. Debes de creer. Tu primer encuentro. Y por supuesto, ¿qué debes de hacer y de cambiar en ti, Tauro? ¿Cómo eres? Cuando también nos dicen, esto es otro consejo para vosotros, las personas nos tienen que aceptar como somos. No tenemos que cambiar en nada. Ahí no digo que haya que cambiar toda la personalidad, Tauro. Con una pareja no podemos ser igual que estando solteros o pensando más en nosotros o cuando tenemos hijos. O si hay algo que estamos haciendo mal o que tenemos una adicción, ya no cambiamos porque vamos a ser como somos. Si tú quieres seguir hacia adelante con esta manifestación, sé el carro espiritualmente. No pienses tanto en el dinero, en el trabajo será necesario. Hazlo también. Sino que te fijes en estas estrellas. Hay muchas cartas cargadas de sueños que llegan a vuestra vida con cáncer. Tauro, es momento de que tú pienses bien si lo quieres de verdad. Habrá sacrificios, habrá momentos difíciles. Tendrás que empezar a ceder o a cambiar aquello que tú dices esto no está bien en la relación. ¿Qué tengo que dar yo más? He visto a las personas cambiar, por supuesto que lo hacen. Que nos aceptamos también. Hay personas que no congenian, otras sí. Yo no digo que cambies tu alegría, tu simpatía, tu sentido del humor. Si te gusta trabajar en lo tuyo, yo hablo de formar un equilibrio, de entenderse mejor entre vosotros dos. ¿Qué más, Tauro? ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de marzo, Tauro, que tenemos para vosotros. El juicio final, amigos. Todas las cartas que hay aquí son espirituales, todas. Otra oportunidad es que no escuchas a los ángeles y arcángeles, amigos. Las lecturas, las visiones, los números, todas las señales que te han llevado a esta persona. ¿Qué te dicen? ¿Que desistas o que tengas fe? Tauro, ¿qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, se levanta algo para ti. Una nueva etapa con el juicio final. Una persona, el rey de bastos, Tauro. Vamos aquí, amigos, varias cartas. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana, la emperatriz, no necesitaríamos mucho más. Un rey de bastos seduce a una emperatriz. Algunos ya estáis hasta divorciados. ¿Qué le depara Tauro? ¿Qué le depara Tauro en el amor? ¿Qué más nos dicen? El cuatro de copas. ¿Alguna vez te has sentido rechazado, rechazada? ¿Qué le depara Tauro? Y eso te reprime más. ¿Qué más hay para vosotros? Vamos a sacar, amigos, dos cartas. Otra más para vosotros. Mirad, amigos, el as de Pentáculos. Una alta sacerdotisa. Hay mucho que decir en esta lectura. Hay alguien que es un avidente, que tiene poder. ¿Veis? Todos podemos convertirnos en esta alta sacerdotisa. Y debéis entender por qué os digo este mensaje de esta manera. Si no lo empezáis a hacer ahora, Tauro, quedará para la otra vida. Hazlo ahora, Tauro. Cáncer, la luna, vais a hacer un ritual. Yo compartiré uno que es secreto, está canalizado. Vosotros podéis hacerlo si tenéis una vela blanca. Nombre y apellido se se arriba hasta abajo, fecha de nacimiento. Y no tengo nada más que decir. San Rafael, en vuestra lectura, hay alguien que hace magia, ¿por qué no empiezas tú? O consulta a alguien que tenga este poder mágico para hacerlo contigo. ¿Ves? La alta sacerdotisa no se casa. No tiene relaciones íntimas. Es una persona que contacta con el más allá. Y tengo un compromiso con alguien. Dios y también los que están al otro lado. Una persona que puede trabajar hasta de noche. Tauro, escucha bien. El rey de bastos conquistando una emperatriz y antes tú te has sentido mal. El cuatro de copas, cáncer. El cuatro de espadas, libra. Ya has dicho, yo no puedo con esto. ¿Cómo me estoy sintiendo con esta persona que parece que hasta está coqueteando con otros o con otras? El rey de bastos, Leo, ¿no lo ves aquí? Y no parece que se sienta tan feliz. Mirad que mirada más triste. Aunque vosotros le pongáis encendido con estos mofletes rojos. Hay un ojo que todo lo ve. Para mí es Dios iluminando a este rey de bastos que no será casual que tenga una corona con un pez. Tengo sueños porque estoy tan triste. Tauro, debes de despertar de esta situación. Hay una persona y sigo diciéndolo con la alta sacerdotisa en secreto que puede hacer magia para ti y con una bola de cristal dándote lecturas precisas o algo que llegará a vuestra vida o cómo tenéis que manejar este asunto. Cuatro de espadas es muy revelador. No te reprimas, Tauro. Empieza a hacer lo que tu mente te diga. El corazón también se nos mueve. El juicio final. Scorpio, Plutón, ángeles y arcángeles tocan para ti y están bajo las órdenes de Dios y todos quieren llegar hasta aquí. ¿Algunos habéis visto algún tipo de pluma en los últimos días? Sigue la llamada de ellos para esta oportunidad que te da Dios. Mira, Tauro, si tú sigues todo lo que yo te he dicho, yo lo haría si estas cartas fueran para mí o en una lectura privada lo mismo. Dios te da mágicamente y esta alta sacerdotisa el que tengas una vida enorme y prometedora. Tauro, Virgo y Capricornio, setas mágicas se esconden. ¿Serán mi llamada? Tauro y tu rey de bastos que ha podido ser una persona muy masculina, varonil, abierta a las relaciones, hace crecer su basto que es su energía, su falo para una emperatriz que eres tú. Libra, Tauro, el planeta Venus. Eres la mujer u hombre por supuesto que eres la más hermosa para mí. te dibujaría con mi basto y hasta te acariciaría haciendo tu figura sobre tu cuerpo. Tauro, es una lectura que ya la podéis unir a la vuestra, a la general. ¿Y qué más nos va a decir esta persona? Lo que haremos, Tauro, es mezclar estas cartas así. Es bastante más difícil, son muy pequeñas. Y vamos a sacar voy a sacar dos mensajes como me dicen mis guías. Tauro, yo las extiendo amigos, saquemos estos dos mensajes, vamos a ponerlas aquí, dos mensajes para Tauro, están bien mezcladas. Tauro, ¿qué más te dice? ¿Esta persona se fue? ¿Qué te decía aquí? Yo puede ser que te rechazase y ahora quiero, necesito volver contigo. Cuatro de copas. ¿Qué más nos va a decir? Voy a sacarlas todas para que las veáis. Tauro, guías San Rafael que nos tienen que decir para Tauro. Lo que tu persona te dice es completamente verdad. Tauro, necesito que tú vuelvas. Vamos a dejar estas cartas así y veamos qué hay en la base. No creas que a mí no me importas. Tauro, si tú has sentido que esta persona se alejaba de ti, lo que ahora vuelve a decirte es verdad. Puede ser que incluso con el cuatro de copas tú creyeses que a esta persona no le importabas o se hacía el despistado la despistada, amigos. Como si no pasase nada, en realidad sí y también te dice como el rey de bastos que te desea como la emperatriz. Tauro, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea para vosotros. Confiad de verdad en San Rafael. Luego tendréis el cubo de Metatrón y mucho más, amigos. Gracias y San Rafael. Ayúdales a todos. Gracias, amigos. Gracias, amigos.